Dime Lizzie, menos el mal no, o Niche Qué curioso que en la escuela me enseñaron matemática La resolución a toda ecuación Pero busco una salida de esta vida problemática Una solución, eso quiero yo Y busqué fórmulas para sentirme bien Prove la aritmética y tampoco la encontré Y con el álgebra entre las letras busqué Pero solo en ti tengo más de lo que soñé Y solo, solo, solo tú me das lo que no me da nadie más Ya le pregunté a Baldor si hay cifras para este amor Y nada, nada, esto va más allá que no se puede calcular Cuatro no son dos más dos, más allá de la lógica va nuestro amor Y yo no sé de matemática, de matemáticas Si tú estás conmigo, esto no tiene comparación De todo lo que me restaba dividí, tu amor llega al infinito como el número de pi Multiplicaste todo lo bueno que espero y el total de mis errores lo multiplicas por cero No hay condenación, solo hay redención El orden de los factores siempre me da salvación De lo que me ama solo entiendo una fracción Sé que no hay lógica pa' la ecuación Y no me sale de nuevo la cuenta Tu amor lo pagó todo y quitó la deuda Me faltan números para contar Todo lo que tu amor a mí me vino a dar Pero tu amor no se puede contar Va al infinito y hasta el más allá Mira que estaba perdido pero él no se rinde Me busca y me viene a saltar Y busqué fórmulas para sentirme bien Probé la aritmética y tampoco la encontré Y con el álgebra entre las letras busqué Pero solo en ti tengo más de lo que soñé Y solo, solo, solo tú me das lo que no me da nadie más Ya le pregunté a Valdón si hay cifras para este amor Y nada, nada, esto va más allá Que no se puede calcular Cuatro no son dos más dos Más allá de la lógica va nuestro amor Y yo no sé de matemáticas, de matemáticas Si tú estés conmigo esto no tiene comparación Lizzy, barra Only J ya DJ Menos es más Menos es más Más allá de la noche Más allá de la noche Más allá de la noche Envolเอ intervention Gracias.